En la cruz Donde Dios envió a su Hijo Por amor Rescatando lo que se perdió Destronó, derribó y destruyó al enemigo La victoria Él nos dio y hará libre Ellos son En la cruz Donde Dios envió a su Hijo Por amor Rescatando lo que se perdió Destronó, derribó y destruyó al enemigo La victoria Él nos dio y hará libre Ellos son Declaró el poder La sangre de Cristo Soy sano, soy limpio, soy libre Por su presión Levanta su mano y declárelo Declaró el poder La sangre de Cristo Soy sano, soy limpio, soy libre Por su preciosa sangre Hay poder Solo en Él, en Jesús Y en el poder de su sangre Dilo, dilo Hay poder Solo en Él, en Jesús Creo en el poder de su sangre Y hay poder Solo en Él, en Jesús Creo en el poder de su sangre Su preciosa sangre Hay poder Solo en Él, en Jesús Creo en el poder de su sangre Vamos, declaralo Levanta tu voz y dile Hay poder Solo en Él, en Jesús Creo en el poder de su sangre Hay poder Solo en Él, en Jesús Creo en el poder de su sangre Tu preciosa sangre Hay poder Solo en Él, en Jesús Creo en el poder de su sangre Hay poder Solo en Él, en Jesús Creo en el poder de su sangre Hay poder solo en Él, en Jesús Creo en el poder de su sangre Hay poder solo en Él, en Jesús Creo en el poder de su sangre Destronó, derribó y destruyó al enemigo La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy Destronó, derribó y destruyó al enemigo La victoria Él nos dio y ahora libre yo soy Declaro el poder de la sangre de Cristo Soy sano, soy limpio, soy libre Por su preciosa sangre Declaro el poder de la sangre de Cristo Soy sano, soy limpio, soy libre Por su preciosa sangre Declaro el poder de la sangre de Cristo Soy sano, soy limpio, soy libre Por su preciosa sangre Por su preciosa sangre Declaro el poder de la sangre de Cristo Declaro el poder de la sangre de Cristo Soy sano, soy libre Soy sano, soy libre Soy libre, eso, eso, eso Declaro el poder de la sangre de la sangre de Cristo ¡Suscríbete al canal!